Que se avecinan los momentos más duros y difíciles en la drástica conclusión a la que arriba Guillermo Moreno, frente al actual cuadro de situación conformado por la realidad del país y las decisiones provenientes del gobierno nacional, por lo que la previsión y la consolidación de una estructura política que pueda ser considerada como una alternativa concreta y apropiada ante un inminente proceso abdicatorio, tiene carácter de urgente. Hoy, si usted me plantea hoy, sentado en una mesa, a usted, a Pichetto, a Massa, a Axel Kicillof, a Cristina, a todos los actores del PJ, al gobernador Quintela, y la verdad que a mí me hace un poco ruido, digo, no sé si algunos van a querer sentarse en esa mesa. Sí confieso que si este presidente sigue haciendo el desastre que viene haciendo, eso ayuda a que el peronismo se una. Pero yo no estoy planteando eso que decís vos. Yo estoy hablando de las ramas del peronismo, son más de 100. Pero en una reorganización del PJ usted dijo que no son a nadie, que tiene que estar todo. Es que yo hablo del peronismo, vos hablas del PJ. Perdón, una reorganización del peronismo no sobra a nadie. Pero yo hablé de las 7 ramas con sus representantes. No hablé de figuras, yo hablé de las 7 ramas, te mencioné. De los lugares. No, sin nombres, sin nombres. Pero yendo por ahí a... Son ciento y pico las ramas, imaginate que el movimiento obrero va a tener por lo menos 20 dirigentes. A Scioli, esperen hasta último. Claro, Scioli también es peronista. Pero bueno, yo le pregunto a Miera, si no dura... Quiero terminar con los gobernadores porque a mí me interesa muchísimo la mirada de Guillermo respecto de esto. Nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos que se nos mire, que se nos cumpla con los fondos que se nos tienen que enviar para terminar nuestras obras, hacer las viviendas que nos faltan terminar. En fin, seguir con nuestro plan de gobierno. Pero no transamos a cualquier precio. Entonces duele, jode, molesta, que haya miradas tan pequeñas, tan mezquinas y egoístas que digan, bueno, yo necesito, así que voy y entrego cualquier cosa con tal de que no me falte lo que a mí, a mi provincia le falta. Nosotros podríamos hacer esto, pero estaríamos entregando nuestras ideas de soberanía, federalismo, nuestra independencia y un montón de otras cuestiones. Bueno, pero por eso vos tenés un gobernador que puede ser referencia nacional y otros no. No, lo que pasa es que no obligatoriamente uno tiene que opinar sobre los que quizá tengan otra opinión, porque después tenemos que viajar. Y uno trata de decir, mirá, tratemos de, claro, yo por eso obvio los que no toman la decisión. También el gobierno de Alberto Fernández, muchos sabían que iba a fracasar porque lo conocen, sabían que no estaba apto para el gobierno. Y sin embargo fueron, porque yo no lo juzgo, yo lo juzgo, Alberto, juzgo. Doy mi opinión sobre Alberto, en todo caso sobre Cristina, que fue la responsable política de esto. Pero tengo misericordia sobre el resto de los compañeros, digamos, que participaron del gobierno. Dejame que tengamos un poco de misericordia sobre algunos gobernadores que quizá no estén haciendo lo estrictamente que vos estás diciendo, pero tendrán sus necesidades, tendrán sus cosas. Al momento final a uno los va a valorar más que a otro, de eso no hay duda. Eso es lo que lo ubicaría Quintela en un plano nacional. Claro, sí, claro. Claro. Sí, sí, el hombre puso el cuerpo, el que pone el cuerpo en el peronismo se lo valora, ¿no? Ahora, no son personas, es la rama lo que está juntando. Pero después dentro del Consejo Nacional se decidirá en algún momento quiénes serán los compañeros de la fórmula o se irá a una paso competitiva. Claro. Y cada uno tendrá su esquema. Pero lo que ahora tenés que organizar es el peronismo. Por más que vos tengas esos nombres, si esto, si el pueblo sale a la calle, cosa que yo no deseo, ¿quién le dice de vuelta de casa al trabajo o del trabajo a casa? Con toda esta descripción que estamos haciendo. Claro. Bueno, y vos tenías cuatro meses donde el capital se las iba a aguantar. Ya terminaron. Yo te decía, mirá, los conozco a los muchachos. Entonces, esto empezó a macerarse en enero. A abril llegás. Porque yo dije de cuatro a seis. Ahora ya empezás a tener dos meses muy difíciles. Yo estuve hoy con un empresario acá de Testil, con el obispo había. Dice, no, yo ya eché a 20 y ahora tengo que echar no sé cuántos más. ¿Y qué hacemos con eso? Ahora, pero indefectiblemente el pueblo va a salir a las calles. Muy bien, yo quiero que no, indefectiblemente no. Yo quiero que la política se adelante. Por eso digo dentro de la ley y el orden. Y que dentro de 60 días, 90 días, esto esté resuelto. Para que el pueblo no tenga que salir. Porque si es indefectible que salga, vos después tenés que empezar a contar las consecuencias de eso, ¿no? Y se cuentan de a uno. Porque si empezamos a hablar de estas cosas, yo con los trotskistas, cuando uno dice, no, hay que derrotar al gobierno en la calle. ¿Y cómo seguimos? Pero aparte esa derrota del gobierno en la calle, ¿cuántas familias van a llorar? ¿Viste qué más? Me parece perfecto lo que yo no llego a dimensionar porque es cómo se hace para que la política se adelante. ¿Cómo se hace para que mi ley no siga la presidencia, pero sin que el pueblo salga a las calles? Ah, bueno. Si la política se pone firme y el capital se pone firme, el trabajo se pone firme, es muy fácil. ¿Cuánto aguanta, mi ley, un empujón del capital? Nada, no aguanta nada. Creo que nada. Ahora, todavía, vos estabas hablando de un empujón de la gente en la calle, yo digo que no. Un empujón del capital no hace falta. Pero el empujón del capital no empuja a que la gente salga a la calle. No, 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 porque eso va a ser. El próximo gobierno quizás sea de lobby. Y en el gobierno... Pero lobby es una buena palabra, ¿no? El próximo gobierno, digo de este... Si se resuelve en la asamblea legislativa, es en función de los votos que se consigan en la asamblea. Entonces, el presidente que asume para terminar el mandato o un tiempo determinado, son los votos de los diputados y los senadores los que le ceden sus votos para que sean. O sea, que es legal, es legítimo. Con paso con Dualde en 2001. Sí, con Dualde, con Menem los seis primeros meses. Menem asumió el 10 de diciembre, pero en realidad él empezó del 8 de julio al 10 de diciembre... Sí, pero ya tenía la elección ganada. Está bien, pero es lo mismo. Sí, sí. Terminó el mandato de Alfonsín. En realidad estuvo 10 meses y medio. Ahora, veo... 10 años y medio. Yo sé que usted por ahí... Yo soy mucho de los nombres, pero si estamos comparando con el 2001, que se venga una situación caótica, más allá de que la gente no salga a la calle... Va a ser mucho peor que el 2001. Si vos me decís que es el 2001, yo me quedo tranquilo. Va a ser mucho peor que el 2001. Ayer nos volvieron a amenazar. Después vino, en el 2003 vino un tipo que les gusta o no les gusta mucho, acomodó el país que fue Néstor Kirchner. No, lo acomodó Dualde. Pará, pará. No lo dejes de... ¿Lo acomodó Dualde? Sí, sí, todo un proceso. Dualde fue un gran presidente. ¿Quiénes son los Dualde y los Kirchner de hoy? No lo sé. No lo visualiza. Por eso esto es mucho más grave. Cuando yo te digo que esto es mucho más grave que el 89. En el 89 tenía Samene. Ya era número opuesto. Ya había ganado la elección. Los radicales habían adelantado la elección. Igual les ganó. O ganó el peronismo. Bueno, listo. Pero Alfonsín no terminó su mandato. Renunció a la Asamblea Legislativa. El pacto de Diego Diego. No, eso es mucho. Después en el 94. No, eso es 93, 94. No, no, eso... Esto estamos hablando de 89. Sí, de antes de asumir. No, para ahí se fue 6 meses antes. Se fue 6 meses antes. Bueno, por eso, pero se fue 6 meses antes la Asamblea Legislativa. Lo hizo asumir. Y era el presidente electo. Era el presidente electo y asumió... Bueno, acá el presidente no es electo, es electo por la Asamblea Legislativa y tendrá un mandato determinado. Ahora, ese va a salir de un lobby, que es el que se va a hacer en la Asamblea Legislativa, entre el capital y el trabajo. Si vos metés esta ley base en ese marco, hay algunos muchachos que quedaron mejor posicionados que otros. Claro, estamos hablando de una política... Claro. Pero vos fijate que de la ley que mandó el Poder Ejecutivo, la que finalmente salió, hay algunos... Muchos cambios. Algunos que empezaron... Bueno. Eso también hay que contemplarlo. Quizás están preparando el espacio del porvenir. Ahora que hablo de Dualde, perdón, es cortita, pero venía escuchando que al pacto de mayo el presidente invitó a ex-presidentes, hasta a Isabelita invitó, que se duda que llegue al país para Cudir. Eso está muy bien, que lo haya invitado. Entre los que se especula que va a ir es Dualde. Justo lo nombro, por eso le pregunto. ¿Dualde iría? No lo sé, hay que preguntárselo a Dualde. Yo lo que digo que Kirchner es presidente con los votos de Dualde. Y los fiscales de Dualde, ¿no? Claro. Esto no hay duda. Y el que empezó a enderezar el barco fue Dualde. Después nosotros seguimos. Yo fui funcionario de Kirchner, no fui funcionario de Dualde. Salvo un rato ahí, muy poco, cuando Chaliu fue secretario de Comercio, muy poquito. Pero, el que asesora, aparte, pero el que endereza el barco es, el que queda piel y hueso para enderezar el barco es Dualde. La pregunta es quién va a quedar piel y hueso ahora, si es que queda piel y hueso. Claro, esa es la pregunta. Bueno, eso no lo sé. No, pero no visualiza nadie usted. No, no importa, porque va a salir de la asamblea o como fuere, no lo sé. No sé hasta dónde va a llegar la situación. No sé hasta dónde va a llegar la situación.